Hola Bubba Sit Mira que eres guapo Guapo Sit Plach Bubba Ok Ok Muy bien Tú sí que sabes Vale Pam 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 Muy bien Muerto ahí Muy bien chico Adiós No baja No te vaya a comer Uy la cámara No te gusta la cámara Vale, 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 vale Chico, vale No teicas Chico